En tn.com.ar agredieron al locutor oficialista Víctor Hugo Morales. ¿Qué sentís? Me gusta 63%. Te puede gustar, ¿no, Clarín? Pero es como un muro. Sobre todo por el poder que tiene, es paradojal. Pero es así, es como el último muro. Bienvenidos al Muro Infernal. ¡Tres, dos, uno! No le haces política a otro lado. A mí no me apuntes con el dedo. A mí no me apuntes con el dedo. Maestro, permíteme. No, acá no vengan las firmadas. Acá vienen a hacer política nomás. Que hagan en su barrio, si es donde vive, vive allá. Si vos querés hacer algo, vení, agarrá y hablá con nosotros. Él no va a hacer absoluto. Tómatela. Ustedes no vinieron a hablar con ninguno acá. Tómatela, vos bajás a grabadora. Me gusta, 63%. Un hecho lamentable. Estaban haciendo un programa sobre muros, varios. Y estaban, en este caso, en el muro que tiene Clarín, que cerró una de las calles y que ha imposibilitado que se pueda acceder a un barrio que está detrás de la planta de Clarín. Tómatela, dale, tómatela. Muchacho, solamente, solamente explica. Vaya a ser, vaya a ser, vaya a ser, no quiero que me explique nada. Vaya a ser, vaya a ser. Vaya a ser, vaya a ser. Vaya a ser, vaya a ser. Muchachos, ¿hay alguno con el que se pueda hablar bien? Yo lo único que quiero es entender. Es bravo, ¿eh? Son bravos. Bravísimos. ¿Ah, sí? ¿Eh? Le avisaron de... Habló con los vecinos, precisamente, del barrio de Barracas, del otro lado del muro. Esto pasó del lado de Clarín. Un muro que el grupo Clarín levantó, digamos, porque le pareció levantarlo cerca de su imprenta para que le sea conveniente el traslado y la distribución. Digamos, como que a vos te parece, che, esta mano no gusta, esa contramana. Voy a levantar un muro acá si los coches no pueden pasar. TN pone las imágenes de la agresión. Mira, si este grupo de personas que no se identifican, los increpan, pidiéndoles que se vayan. Pero corta la parte que a mí me parece que es central de las agresiones, porque destraba algunas cuestiones cuando le dicen, ¿por qué, qué relación tienen con Clarín? Ellos nos pagan la luz. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por dónde estás a tu casa? ¿Por dónde vivís? ¿Dónde vivís? Maestro, maestro. ¿Dónde vivo? ¿Por qué defendís Clarín? ¿Por dónde vivís? ¿Por qué defendís Clarín? ¿Por dónde vivís? ¿Por qué te da Clarín? ¿Por qué te da Clarín? Nos da la mitad de la luz nosotros. ¿De acuerdo firmado o la luz no va a la luz? La luna es de la luz. Bueno, conocemos un consejo. Jevi la situación. Acá lo que importa es quién paga la luz. Si la paga Clarín, chicos, andate, Víctor Hugo. Hacete un bienvenido. O paganos el cable o si no rajá. Siempre tuvimos el problema que se adueñó Clarín de un transformador de luz, que era para todo el barrio. Entonces Clarín cerró el paredón y lo metió al transformador de luz adentro, con la calle Casubi. Se cortaba la luz, no te daban permiso para entrar, pasábamos el día entero sin luz. Esa partecita sobre la luz no la pone TN. Y no es casual que no la ponga, porque entonces es que Darko, bueno, que fueron unos locos que agredieron a Víctor Hugo. Mirá si este grupo de personas que no se identifican. En el muro de los lamentos del kirchnerismo. Esto es así, Roberto. Mirá lo que es esto, es hermoso. Es como de goles de 12 goles. Es un espectáculo a nivel internacional. Mirá lo que es. No solamente le damos luz, agua, sino sabe qué. También una propuesta nueva. Vamos a elegir del otro lado algún recién nacido pobre, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a criar en el estudio de Telenoche. Él nació al lado del muro. Esto sería más o menos como una asignación universal, pero bien. Nosotros queríamos firmar ese muro porque ya la justicia determinó que el muro de Clarín tiene que ser derribado. Pero Clarín se resiste a cumplir con la sentencia judicial. Clarín cumple la ley. La jueza Lago ordenó derribar ese muro. Hay intención del gobierno de la ciudad de apelar el fallo. Yo sabía que en el litigio actuaban a favor de Clarín. ¿Pero ahora van a apelar? O sea que la ciudad que tendría que sentirse ofensiva por el robo de esa parte de la ciudad del Grupo Clarín va a apelar. El argumento central es que como ellos no lo construyeron, no es materia de la ciudad tener que demolerlo. No te puedo creer. Porque no lo hizo la ciudad, no lo puede demoler la ciudad. Pero con ese criterio yo mañana levanto una casa en el medio de corriente y anda a sacarme. Y esto significa, tiene un símbolo, ¿no? Que cruza a todos estos grupos económicos, mediáticos, que es la apropiación de lo público. Entonces ellos los desnuda. ¿No puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto? Tenía ganas de comer. Prensa libre en la Argentina. Justamente de eso que les quiero hablar. He firmado un decreto de necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Un decreto de necesidad y urgencia a la medida de Clarín. La forma en que Macri y su gente se ponen de rodillas ante Mañeto es la manera de llegar a ciertos lugares que sueñan, pero no es la manera de la dignidad en materia política. Bueno, y en este caso podemos hablar de un feliz cumpleaños, ¿no? Exacto, porque cumple un año, es muy chiquito todavía, pero está caminando bien, ¿no? Sí, estamos hablando del metrobús. ¿Y está Macri hoy acá? ¿Cómo andas, Mauricio? Muy bien. Están alejando cada vez más. ¿Por qué tardaste tanto en pelearte con Cristina? ¿Tardé tanto? Sí. ¿Hasta dónde seguís estando vos sentís que seguís estando en la foto de los 90 cuando te atacan? Vos sos como el blanco preferido del aparato de propaganda del gobierno, ¿no? ¿Sos como él? ¿Todos los días? Todos los días. A mí realmente me impresiona. Soy pro. ¿Riquelme se tiene que retirar? ¿Así? ¿Así por qué? No, ya está en época para retirarse de Boca. Pero tiene 20... ¿Cuántos años tiene? ¿29 años? ¿Lo va a incorporar a los equipos de campaña? No sé, yo no lo escuché. Yo no lo creo, ¿no? Muy bien. Le hará el topollillo en todo caso. Le hará el topollillo en todo caso. Bueno, cómo no. El topollillo arrastra votos. ¿No lo necesita para que lo asesore cuando venga a debatir a dos voces? Por ahí le puede asesorar a Gabriela o a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, eso más poderoso de todas las voces, que es la media, desgraciadamente. No queremos educarnos. No queremos más control. No más sarcasmos en la clase. ¡Primar muro de la noche! ¡El charrúa vuela con una garra terrible! Profes, salir queremos. ¡Hey! Profes, salir queremos. No queremos ser otro ladrillo en el muro. Un ladrillo más en la pared. Esto es un símbolo, es una representación. Leía que vos estabas ahí haciendo una nota contra Clarín. El periodista Víctor Hugo Morales denunció que fue agredido mientras grababa un programa contra Clarín. No se mencionaba que el problema era el muro. En tn.com.ar agredieron al locutor oficialista Víctor Hugo Morales. ¿Qué sentís? Me gusta. 63%. El departamento es casi un paraíso en el piso 23 de Avenida del Libertador al 2400. En este coqueto edificio, el relator oficialista Víctor Hugo Morales, que vive acá, vive en el piso 17. El periodista oficialista Víctor Hugo Morales. El relator oficialista Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Se dio vuelta como una media. La historia oficial con Víctor Hugo Morales. Esta suerte de mayordomo periodístico del gobierno con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta, en este mapa, sos vos. Me gusta 63%. Lo lamentable son algunas expresiones de quienes tendrían que ser solidarios por estar en el gremio, el gremio es la actividad. El impresentable de Manieto, mandó a matarme, me quiso atropellar Manieto. Esto es tentativa de homicidio, es rarísimo, y toda nuestra solidaridad con el colega. Fui muy humillado. Qué vergüenza, ¿no? No hay escraches buenos y escraches malos. Y a cualquiera que le hagan esto, tenemos que repudiarlo, porque si no estamos todos locos. Fui muy humillado. Qué vergüenza, ¿no? Quienes tendrían que ser solidarios, que te pongan en duda. Por supuesto, hay que repudiarlo, si es como cuenta Cintia García. ¿Por qué se pone en duda? ¿Por qué tanta tibieza? Porque no sabemos la verdad, todavía no sabemos, Diego. Pero, Diego, fue algo grave lo que sucedió. A ver, ¿y si es un autoatentado? No, eso les encanta lo nacional. Conécte que es un autoatentado. Digo los que conocemos un poco el juego. ¿Qué? ¿Lo hace a propósito? Hace unos días, un equipo de C5N fue al lugar. Mirá lo que pasaba. ¿Por qué? Buenas noches. ¿Qué pregunta? ¿Por qué no puedo preguntar? No, 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 sí, no. No me toques y la pregunta. ¿Por qué no me falta? Se previste y no me pudo preguntar. ¿Y el derecho al trabajo no le puedo hacer? ¿Y si es un autoatentado? No, eso les encanta el no la... El grupo Clarín cerró una calle, le puso un muro a una calle. Nosotros queríamos firmar ese muro. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? No queremos ser otro, ladrillo en el muro. No queremos ser otro, ladrillo en el muro. Hay que sacar ladrillos de la pared.